¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Cuando digo que la bancada culé vive en Narnia, es porque viven en Narnia. Cada vez que un jugador ficha por el Real Madrid, intentan autoconvencerse de que no son para tanto y que lo suyo son mejores. Por ejemplo, tenemos el clarísimo ejemplo de que la bancada culé estaban con Arda Guller diciendo que iba a ser un jugadorazo, que el Barça iba a fichar a este prometedor talento de Turquía, que iba a ser lo más, ficha por el Real Madrid y ya empiezan a decir que no, que no es tan bueno, que el bueno por supuesto es Pablo Torre. Claro, se intentan autoconvencer de, bueno, realmente tampoco hacía tanta falta, tenemos a alguien que es mejor. Ahora, con el fichaje de Vito Roque por el Barcelona, está sucediendo lo mismo. Solo hay que meterse en las redes y demás para que podamos contemplar cómo se intentan autoconvencer de que el bueno de Brasil, por supuesto, es Vito Roque, no Hendriz Felipe, cosa que ya traté en el vídeo de ayer. Pero fijaros cómo es la hipocresía que muchos de los que están hablando ahora de Vito Roque antes era de Hendriz Felipe. ¿Qué pasa? Que ficha por el Real Madrid y ya no vale, ya el bueno es este. Cuando el Barcelona, el que estaba, por supuesto, interesado, era por Hendriz Felipe. Lo que pasa que, claro, elige al Real Madrid, ya escuece y desde el dolor, del llanto, tienen que convencer a la gente de que no. El que hemos fichado nosotros es el bueno, ¿eh? El bueno, os digo una cosa, sacan estas estadísticas, ¿no? En comparativa de Vito Roque con Hendriz Felipe. Vale, aquí hay que tener una cosa en clara. La comparativa del ventajismo. Para empezar, con la edad de Hendriz, a Vito Roque no lo conocía nadie. ¿Por qué? Porque Hendriz Felipe lleva siendo la perla brasileña, el jugador de Brasil joven, que más proyección y que más se le lleva siguiendo desde hace tiempo, más que a Vito Roque. Las estadísticas que vemos ahí son ventajistas. Son ventajistas ahora mismo. Porque Hendriz Felipe, de hecho, tiene récords que ha conseguido que no lo ha hecho Vito Roque en su vida. Lo digo porque, si vamos a hablar de estadísticas, hablamos en su totalidad. No de lo que nos interesa. Que estabais ansiosos por Hendriz Felipe y ahora, desde el llanto, os queda decir que Vito Roque es el bueno. Como ha pasado con Ardágule. Como ha pasado con cada jugador que queríais, pero como se han decantado por el Real Madrid, ahora los buenos son otros. Da vergüenza. De verdad, lo del Barça no hay por dónde cogerlo. Lo de la bancada culé que viven en Disney, pues de verdad. O sea, ya el llanto es tan grande que no hay por dónde pillarlos. No afectan la realidad de todo esto. Que si Vito Roque, como he dicho, está en el Barça, es porque el Real Madrid ni se ha interesado en él. Cosa que con Hendriz Felipe estaba todo el mundo, todos los clubes europeos, detrás de este talento. Pero claro, hay que autoconvencerse pues con lo que hay. Hay que convencerse con lo que hay. Es como cuando decían que Ricky Puig pues era un jugador que iba a ser el nuevo Xavi, que era un talento insuperable, o como cuando ficharon a Rafinha y decían, por supuesto, que era mejor que Rodrigo Goez y que Vinicius Junior juntos. ¿No? Es lo que toca vender. Luego, todo ese palabrerío barato se cae por su propio peso y se dan cuenta que la realidad, por supuesto, es otra. La realidad es otra. La realidad es de que encima habéis hecho un sobresfuerzo para fichar a Vito Roque por un pastizal. Que encima hacen trampas diciendo que costaba menos, que iba a costar menos. Pero realmente la realidad es otra. Que habláis del palabrerío del fútbol y que el Madrid es el dinero cuando el Barça gasta el dinero estando en la ruina. Estando en la ruina. Vendiendo humo. Vendiendo humo como lleváis haciendo siempre. Me quedo flipando con la gente cómo cambian según dónde vaya el viento. Ahora toca vender ilusión de humo. Ilusión de que, por supuesto, habéis fichado el jugador más prometedor cuando los jóvenes talentos que están saliendo todos están acabando en el Real Madrid. Absolutamente todos. Porque el Barça, los que caen, son básicamente descartes. Son de rebote. Y esa es la cruda realidad. Pero, en fin, que sigan vendiendo lo contrario porque todos sabemos que desde el lloro hay que autoconvencerse para que, no, lo bueno nos lo llevamos nosotros. Yo, de verdad, no puedo con estas cosas. ¿Cómo se puede cambiar tanto con un descaro tan grande y que encima intenten convencer a los demás cuando el historial está ahí? El historial está ahí. El historial no engaña. En fin, menudo, menudo estamos hechos de verdad. Ay, Dios mío. Cuánto humo se ha vendido. Demasiado, ¿eh? Lo que llevamos con el regreso de Messi, que si Bernardo Silva, que si esto, que si lo otro. Y al final, Vito Roque es el bueno. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.